plática de galleros qué tal amigos de plática de galleros cómo están estamos una vez más con el gallero viajero vamos a tener una entrevista acerca de las armas de pico y escuela y para nosotros es un honor que nos vuelve a recibir aquí en sus oficinas el doctor excel bixler bien bien a sus órdenes muy amable en recibirnos y esperemos amigos de plática de galleros que esta charla sea tan tan buena como la que tuvimos anteriormente nada más vamos a hablar de otro tema que es el pico de las escuelas doctor bixler donde nace esta afición por las armas cortas bueno mira el gallo de espuelas llega de españa si hay datos que dicen que llegó con hernán cortés hernán cortés dicen que cuando fue a visitar al cacique gordo en veracruz a conseguir su alianza contra los aztecas y todo le hizo pelear dos gallos para que viera la valentía de los gallos y que representaban la valentía de los soldados españoles también hay datos que cuando él estuvo en tlaxcala preparando la invasión de tenochtitlán tenía una granja vícola en la cual producía huevo pollo pero además gallos de pelea y posteriormente después de que conquistó la gran tenochtitlán y se retiró a coyocran por miedo a las epidemias que podía haber de tanto muerto puso otra granja vícola en coyocán el gallo de espuelas nos llega de españa y posteriormente hubo mucha influencia cubana en méxico probablemente 95 por ciento o más del 90 por de las peleas son a navaja a navaja de filo tanto de pulgada como de cuarto de filo sin embargo a nivel mundial se pelea mucho más gallo con espuela ya sea natural o habilitada es la la afición clásica por ejemplo si hablamos de américa en américa los únicos lugares en donde se juega navaja es donde hay influencia mexicana primero en centroamérica desde guatemala hasta nicaragua y posterior y anteriormente pues llegó la afición de la navaja en un galeón que iba de acapulco al puerto del callao a lima en perú y entonces en todo sudamérica es el único país donde se juega navaja la navaja nos llegó de filipinas debido a que es mucho más fácil a pelear el gallo de navaja por el tiempo de entrenamiento porque la pelea es más rápida pegó en méxico mucho la navaja pero después la siempre se ha jugado yo te podría decir que hubo una época en que cuba y méxico tenían una relación muy cercana tanto con gente de yucatán en primer lugar y en segundo lugar con la ciudad de méxico y veracruz influyó mucho en en el gallo de pico y aparte en veracruz llegaban en los barcos gallos de españa los traían los españoles a vender a todo américa latina sobre todo después de la guerra civil era una buena entrada de dinero en esa época se jugaba el gallo de raza española y el cubano que era muy parecido excepto que el gallo cubano tenía un poco de sangre de gallo inglés debido a que la habana estuvo ocupado por los ingleses en la guerra que tuvo con españa en el siglo 18 y por eso vemos algunas diferencias como en el color de piel en españa no hay gallos de piel blanca y si los hay y patiblancos en el gallo cubano estoy hablando de tiempos pasados más o menos hasta 1880 los 80 cuando todavía no tenemos la influencia del gallo oriental en la ciudad de méxico y en veracruz en el sureste de méxico siempre se jugó con espuelas en el norte en algunos lugares como nuevo laredo como en coahuila en nuevo león también se jugaban gallos de pico pero ahí se utilizaba se se jugaba en menor cantidad que lo que se jugaba para acá posteriormente fue en laredo donde se instituye el cuarto de redonda originalmente según me platicaron a mí gentes que ya eran de edad cuando yo era joven la escasez de espuelas y el tiempo de que podían sacar un gallo con espuelas bien formadas y todo ya fueran naturales o postizas optaron por buscar una opción entonces agarraron los gafs o verdugillos americanos y los recortaron a media pulgada y le ponían dos uno en cada pata al gallo no les gustó mucho el resultado después se fueron a un solo gaf de media pulgada en la pata izquierda y después lo bajaron a un cuarto pero debido a que el gaf lleva casquillo muchos de los gallos que ganaban habían perdido el pico y no les gustaba entonces buscar una manera de hacer una navaja parecida a la de pulgada que fuera de cuarto de redonda pero que no despicar a los gallos con la facilidad que lo hacía el casquillo del gaf entonces el cuarto de redonda se se usa se usaba mucho más y se sigue usando en todo lo que es el norte de México hablemos de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua parte del centro del país como puede ser Zacatecas, Aguascalientes, El Bajío a la ciudad de México sobre todo en el área del estado de México en la zona conurbada y en Chiapas el resto del país donde se juega gallo de corta que es Veracruz, Tabasco y Yucatán y Quintana Roo ahí se juega el gallo con espuelas habilitadas las espuelas habilitadas se usaban en Cuba antes que en México más o menos a principios del siglo XX un señor de apellido Marrufo que era un pequeño hacendado trajo un pastor de gallos cubano y le enseñó a hacer espuelas al hijo de este señor Marrufo y él mismo hizo las primeras espuelas habilitadas entre las personas que él enseñó a hacer esas espuelas había un pastor no recuerdo el nombre ahorita que le decían Cabecha de cabeza y él fue el que viaja a Veracruz y Alvarado y lleva la moda de hacer espuelas habilitadas y también a la Ciudad de México aquí en la Ciudad de México también había una persona que fue un gran importador de animales porque siempre trajo animales de mucha calidad y que era el señor José Espeleta muchos dicen que fueron al club de La Habana y que entraban al club de La Habana cuando en realidad iban a otro tipo de palenques el único mexicano que era aceptado era José Espeleta que pasaba algún tiempo viviendo en La Habana y él fue un gran hacedor de espuelas y hacía espuelas para gente tanto aquí en la Ciudad de México como para gente del Estado de Veracruz a grandes rasgos este era el panorama del gallo de espuela Este vermífugo se hizo con la finalidad de tener un producto que llenara las necesidades de los galleros y que combatiera todos los parásitos internos en una sola toma antes de la postura y antes de la cría así como cuando se levantan los pollos lleva tres vermífugos en uno se utiliza dando una pastilla para animales que van arriba de un kilo hasta dos kilos y más de dos kilos se recomienda dos pastillas una sola vez Entonces el cuarto de redonda surge de la necesidad de todos los criadores de poder jugar las aves las aves más rápido por eso es que el cuarto de redonda solamente se juega en la República Mexicana y en los estados que usted menciona Sí, no exactamente que fuera más rápido sino que había escasez de espuelas entonces era un problema las espuelas en aquella época no se conocía bien el plástico ni cómo hacer espuelas de plástico entonces recurrieron al GAF que fue lo que más se les facilitó esto se dio alrededor de los años 40 y de ahí se extiende por la facilidad de armar el gallo era mucho más fácil que poner un par de espuelas y llenaba los requisitos del gusto de la gente que buscaba un gallo de pico tipo español tipo cubano y eso popularizó el cuarto de redonda que aún en toda esa zona ahorita es lo que se juega y también en el estado de Chiapas muchas de las personas que iniciamos en esto de los gallos hace por lo menos 20 o un poquito más de años empezamos a jugar aves españolas jugábamos media pulgada cuarto de redonda cuarto de filo aquí mismo en la ciudad de México había mucha pulgada de este tipo de armas pero de repente lo desplazó la pulgada el ave americana el ave que ya jugaba jugaba con una pulgada de filo que como dice usted lo desplazó porque en 21 días sale un gallo a cualquier derbi o pelea en aquellos tiempos eran compromisos o lo que siempre han sentido los topetones ¿por qué el gallo navajero desplazó un poco a esta actividad que son el pico en las espuelas? tenemos que considerar que la afición gallística mexicana es el producto inicial de dos culturas del gallo muy distintas la que llegó de España que era el gallo de pico y la que nos llegó de Filipinas en el famoso Galeón de Manila o la Naochina Filipinas es probablemente el país con la mayor afición a los gallos de pelea en el mundo y de ahí nos llegó la navaja y se expandió muy rápidamente por todo el país porque si nosotros nos ponemos a buscar en la literatura muy pronto se jugaba navaja en todo el país creo que esto se hizo muy popular sobre todo en todas las diferentes clases sociales gustó más la pelea de navaja tenía la ventaja de poder hacer más peleas que también era interesante para el que organizaba las peleas y para los apostadores los apostadores siempre quieren que haya el mayor número de peleas porque tienen ellos no van a ver la pelea van a apostar y lo mismo apostarían si no hubiera gallos a que si el siguiente coche que va a pasar es rojo o es plata pero influye influye en la fiesta entonces creo que eso hay algunas cosas que podemos analizar por ejemplo nosotros jugamos navaja desde dos líneas tres líneas un cuarto de filo media de filo tres cuartos y una pulgada y todo esto se dio con mezclas del famoso gallo de navaja con el gallo español ahorita en varias partes como San Luis Potosí Saltillo etcétera está muy popular jugar el gallo con un cuarto de filo pero ya lleva mucha infusión de oriental más que de español debido a que cuando se empezó a jugar el gallo oriental en México desplazó al gallo español sin embargo ahorita hay algunos grupos como el de León y como en la misma sección nacional de creadores de aves de combate y otro que se está formando en Veracruz en el que participan Samuel Polanco y participa José María Carrillo el doctor Darío Bolaños etcétera que quieren revivir el gallo de espuela ¿verdad? yo lo veo difícil si es posible pero se va a quedar en ciertos grupos pequeños y el gallo oriental definitivamente lo desplazó y es el que se está jugando ahorita con espuelas por ejemplo en Yucatán o en el norte con cuarto de redonda en el momento que hay desplazado el gallo español por el gallo oriental ¿cómo fue este proceso de que todos los piqueros como los conocemos empiecen a dejar de jugar gallos españoles y empiezan a meter a sus corrales sangre oriental porque el oriental les aportó a su cría más más empuje más resistencia y sale el español bueno la razón es muy sencilla eran más ganadores y todo el mundo vamos a ganar y llegó un momento que cuando se popularizó el gallo de tipo oriental y el gallo español no tenía ninguna posibilidad de si iban a jugar 10 peleas iba a perder 9 hubo dos señores en Monclova no me acuerdo ahorita el nombre de ellos que trajeron gallos yo también traje gallos en esa época y además escribí el gallo el libro del gallo oriental de combate se corrió la voz empezaron a traer a esos gallos y empezaron a dominar a nosotros la gente empezó a ir a Argentina a traer gallos y después vino a México el señor de nombre Gonzalo Prieto al cual le decían tutuca trayendo gallos y se popularizó el gallo simplemente porque ganaba era un mejor peleador tenía más recursos el gallo español era un gallo de frente franco y el gallo oriental no le daba oportunidad de ganar entonces desplazó ese gallo pero es una pelea distinta hay gente que dice no me gusta el tipo de pelea de este gallo quiero regresar al gallo español y son los que están tratando de formar los nuevos clubes le quieren llamar gallo criollo mexicano en ambos hay dos maneras de pensar hay un grupo que dice que debe ser muy parecido al español y que no debe traer las características que daban algunos gallos cubanos porque no era puro como el ser copetón como ser barbón o tener etc sin embargo este pues primero es que definan exactamente qué tipo de gallo quieren cómo lo quieren y lo que encuentro yo con estos grupos porque son gente joven a la cual respeto mucho los admiro por el hecho de que lo están haciendo pero han sido mal asesorados en el aspecto de que quieren que el gallo pelee de frente y que se empuja tantito o algo lo descalifiquen esto es ignorancia y es ignorancia en un buen término no estoy insultando ni estoy denigrando a nadie sino porque no vieron pelear los gallos de aquella época si en aquella época había muchas maneras de pelear de esos gallos y tenían recursos ahorita por lo que están describiendo quieren un gallo bobo el gallo español y el gallo del caribe para una más decirle cubano es un gallo de recursos yo recuerdo en 1976 en un torneo que me tocó organizar en la península de Yucatán que vino el partido de Panamá y traía unos gallos limpios de sus características y todo que peleaban con tantos recursos o más que un gallo oriental el gallo español llega a empujar el gallo cubano llega a empujar pero es distinto el empuje si realmente queremos sacar un gallo de categoría y realmente no podemos poner trabas en su estilo de pelea lo que se tiene que buscar es cómo peleaban los gallos anteriores qué recursos tenían teníamos gallos que les llamábamos cucaracheros que se metían abajo teníamos gallos que empujaban y tiraban tenían gallos que sacaban juego había muchos estilos de pelea ahorita lo quieren concentrar todo a un gallo franco en mi opinión es una cosa que va a restringir mucho que esto pueda llegar a tener auge y aparte no es el tipo de gallos necesitarían salir a ver jugar estos tipos de gallo al Caribe a Sudamérica y a España y que vean qué estilos de pelea antes de aceptar lo que alguien les platica que era el gallo anterior tienen una labor muy titánica y esperamos que nosotros lo que queremos es dar a conocer este tipo de ave oriental o ave de pico y escuela como nosotros le decimos y bueno a esos compañeros que tengan éxito en su proyecto este vermífugo se hizo con la finalidad de tener un producto que llenara las necesidades de los galleros y que combatiera todos los parásitos internos en una sola toma antes de la postura y antes de la cría así como cuando se levantan los pollos lleva tres vermífugos en uno se utiliza dando una pastilla para animales que van arriba de un kilo hasta dos kilos y más de dos kilos se recomienda dos pastillas una sola vez y nosotros vamos a continuar si como le gusta al doctor Wittler el estilo de pelea bueno a mi me gusta un gallo que tenga recursos pero sobre todo que hiera mucho las peleas se ganan apuñaladas no las ganas de otra manera entonces una característica que debe tener el gallo debe tener un gallo que hiera pero aparte que esas heridas hagan daño y lo mismo lo puedes aplicar también para la pulgada y lo hemos visto un gallo que hace daño no requiere más que un solo tiro lo mismo en el gallo de cuarto de redonda o de espuelas requiere un gallo que haga daño que ofenda yo aquí quisiera aprovechar para felicitar sobre todo a los creadores del norte del país y muy en especial a los de Monterrey que han hecho una gran labor en desarrollar un gallo que también sería criollo mexicano de tipo oriental que en su peso que es más pequeño que el que se juega en Sudamérica de tipo oriental como es Brasil Bolivia Paraguay Argentina es un gallo bastante más efectivo más rápido con una pelea más bonita y aparte muchos de ellos con más clase que los gallos que nos llegan de allá han hecho una labor muy buena esos creadores en los últimos 20 años han sacado un gallo muy bueno se podrían nombrar muchos creadores destacados pero una persona que ha tenido mucho éxito y con este tipo de filosofía ha sido el profesor Guillermo Huerta en Monterrey de origen chihuahuense que ha sacado gallos muy muy buenos y muy ganadores volvemos a esto que el gallo criollo mestizo es el gallo mexicano lo que estamos haciendo todos o estas personas que han tenido éxito no es porque hayan querido definir una línea sino que han mezclado los genes de estas aves y por eso han sido exitosos y están teniendo éxito en los pits otra cuestión usted nos ha hablado del gallo español de Sudamérica de los gallos que se creen en Bolivia en Brasil Argentina ¿qué diferencia hay entre uno y otro? bueno mira en en Argentina y en Brasil hasta principios de los años 50 había un tipo de gallo que era más parecido al asil tenían diferentes nombres les pueden decir Calcuta les pueden decir asiles le llamaban al gallo de de Río de Janeiro Carioca y al gallo del resto de Brasil le llamaban gallo nacional en Argentina había muchas información que habían llegado gallos se habían puesto de Calcuta porque ven de Calcuta de la India los asiles que nos habían traído algunas personas como Atilio Rossi que también venían de la India en Brasil no se sabía de dónde habían venido el brasileño en eso es más práctico el argentino es más parecido a la gente que te habla de historias que tiene gallos y nombres y todo pero era era un gallo no alto pero no muy alto y con ciertos recursos y habían desplazado totalmente al gallo español por la misma razón que en México ganaban más pero después de la guerra mundial Japón tenía una población de brasileños descendientes de japoneses o japoneses y empezaron a traer el gallo japonés el gallo japonés era más alto tenía mejor estilo de pelea tenía más recursos y pasó lo mismo que pasó en México empezó a desplaziar al gallo al nacional al carioca eran muy altos y dominaban al punto que en Brasil en la parte centro y norte de Brasil el gallo no solo se pesa sino se mide y tiene no puede sacarte más de medio centímetro de estatura un gallo para que se acepte la pelea y aparte el peso en el sur de Brasil no y luego los brasileños empezaron a ir a Argentina y lo que ellos habían experimentado pues lo aplicaron en Argentina y empezaron a dominar los torneos en Argentina al punto que ahorita los mejores gallos argentinos descienden de gallos brasileños se da un fenómeno muy parecido como ejemplo cuando pasa nosotros en el gallo de navaja que dependemos de la genética americana en Argentina han dependido de la genética brasileña en Bolivia también casi todo el gallo que se pelea es un gallo de tipo brasileño ha desplazado al original que supongo eso sí no sé supongo era parecido al argentino o al brasileño porque es lo que había en Sudamérica y son las personas que en Sudamérica pagan los gallos más caros y sobre todo en la parte de Santa Cruz de la Sierra ahí tienen un rellidero donde se juegan muy buenas peleas y se juegan muy buenos gallos muchos de ellos comprados en Brasil Paraguay durante la dictadura del general Stroessner casi no se peleaban gallos pero ahorita se están peleando como en Brasil entró la prohibición de las peleas de gallos aunque se siga jugando pero la policía anda muy activa destruyendo galleras matando gallos algunos de los grandes creadores y apostadores de Brasil están yendo a jugar bien a Bolivia o bien a Paraguay y si pueden a Argentina un poquito más para arriba el gallo puertorriqueño bueno el gallo puertorriqueño básicamente en su origen era un gallo español ellos por como usan una arma bastante más grande que nosotros usan espuelas de pulgada y media pulgada tres cuartos buscaron un gallo más rápido más tirador y fueron reduciendo el tiempo tienen fama los gallos puertorriqueños ellos básicamente fueron la base para que cambiara el gallo de República Dominicana en Sudamérica y en el Caribe hay unos torneos que se hacen anualmente en que participan no todos al mismo tiempo pero participan República Dominicana Puerto Rico Panamá en ocasiones Costa Rica Venezuela Colombia Ecuador Perú Chile y realmente pocas veces este ha ganado esos torneos Puerto Rico es un gallo muy rápido y muy veloz un poco más grande que el gallo español aquí me van a llover trancasos pero la verdad es que yo creo que ahí hicieron una infusión de gallo americano o algo para darle esa vela y por el plumaje del gallo es un gallo muy bonito mucho más bonito que el gallo español con unas características un poco diferentes pero es un gallo que se ha llegado a vender muy caro y este muy parecido al que se juega en Miami ¿y los cubanos doctor? bueno en Cuba vino una transformación también en México a partir de 1975 76 cuando se abrió el mercado mexicano en esa época trabajaba en la Secretaría de Agricultura y pude conseguir con el ministro que se levantara la prohibición de importar gallos empezaron a llegar gallos cubanos y españoles pero sobre todo cubanos llegaron a México cuando tú comprabas gallos podías contratar a un pastor cubano con el gobierno con el gobierno de Cuba y llegaron varios a Tabasco a Veracruz a Yucatán algunos al norte de México y llegaban con sus gallos y tuvieron mucho éxito de llegada extraordinario éxito sobre todo porque venían seleccionados y traían muy buena preparación y muy buenos pastores pero estos mismos pastores que venían a México cuando empezó a verse la infusión de gallo oriental en México empezaron a llevar estos animales a Cuba yo tiene como 10 años que no voy a Cuba pero personas que han ido me dicen que ya realmente está pasando el mismo fenómeno que pasó en México y que el gallo oriental está desplazando al gallo cubano que es muy difícil conseguir animales típicos de lo que era el gallo cubano anterior pero no lo puedo asegurar porque no he ido pero es la información que tengo que bien porque bueno todavía hay mucha gente que está en este ambiente perdón y todavía cree que si metes por ejemplo un gallito cubano con unas gallinitas españolas vas a tener excelentes aves de cuarto de redonda pero con lo que usted nos estaba comentando más bien se está globalizando el gallo y estamos intercambiando los genes para hacerlos pues más a lo que nosotros queremos jugar así es ese gallo probablemente tuviera éxito con estos clubs que te digo estos tres grupos que se están formando para jugar exclusivamente gallos de ese tipo pero ir a jugar con los que traen gallos cruzados pues básicamente es ir a perder no hay manera que se les pueda ganar a esos gallos con el con el otro tipo de gallo donde se mantiene este tipo de gallo fue en los países que yo te dije pero por dos razones muy importantes una es el tipo de arma que juegan que es mucho más grande y que pueden herir en los revuelos todo que a veces no le dan tiempo al gallo oriental que haga su juego o bien este como se llama también que los este que los tiempos de pelea los han reducido están jugando de nueve a diez minutos entonces generalmente el gallo oriental requiere un poco más de tiempo para ganar no quiero decir que no haya quien gare antes pero normalmente entonces no tiene mucho éxito y han mantenido también los pesos más abajo para evitar ese tipo de infusión un poquito en el gallo en el mundo nosotros sabemos que usted es una persona que ha bajado por todo todo el mundo si nos quisiera comentar por ejemplo mucha gente cree que en Europa no hay gallos de pelea que no se juegan aves entonces para los que tenemos algún tipo de información o curiosidad platíquenos un poco bueno mira en Europa nunca se han dejado de jugar gallos han sido muy perseguidos y son muy perseguidos vamos a tratar de hacer un panorama en España hay dos provincias en las cuales es legal jugar gallos por tradición y porque existe una necesidad de mantener la raza del gallo combatiente español una es Andalucía y otra es las Islas Canarias sin embargo toda la costa del Mediterráneo se juegan gallos en forma ilegal pero se juegan peleas de gallos si llegamos a Francia donde son legales las peleas de gallos son en el norte de Francia también desde la época del general Charles de Gaulle las legalizó a través de una excelente labor que hizo la Federación Gallística Francesa que por cierto es la asociación de creadores más antigua del mundo pero en el área de Marsella se juegan muchísimos gallos muchísimos gallos y nadie los persigue sobre todo este gente de origen español o gitano o marroquí que viven ahí juegan mucho gallo de espuela y se juega tipo español muchas de esas personas van a España a comprar gallos es tal la demanda que un problema que tienen muchos de los creadores españoles y algunos hasta se han retirado es que vienen de esos lugares y en la noche les vacían el criadero y la gallera y se llevan todos los animales el prejuicio que hay en contra de los galleros cuando ellos van a la guardia civil o van a la policía local a levantar la denuncia pues no pasa nada porque son galleros que bueno que se llevaron los gallos pero hay una demanda muy grande luego uno de los países que tenían la tradición más grande de toda Europa de pelear gallos que era igual que fue Inglaterra en su época era Bélgica ahí se peleaban dos tipos de gallos unos con agujones como en el norte de Francia que son los tipo picayeros pero son rectos que no pueden bajar de la espuela tiene que ser recto o sea el el nacimiento de la espuela tiene que ser así no puede ser como el gaf que baja tiene que ser recto y otro tipo de gallo que se jugaba que era con espuelas naturales o algunos usaban espuelas hechas de cuerno de vaca en los años finales de los 60 de los 70 les pasó al mismo fenómeno empezó a entrar gallos sobre todo de Tailandia y lo empezaron a mezclar y con las mezclas le ganaban a los gallos locales no se llegó a dar el fenómeno total de absorción aunque ahorita ya no existen esas razas realmente y si acaso se habrá para exposición tanto la de espuelas como la de 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 verduguillo porque entró la prohibición en Bélgica los belgas nunca creyeron que se los iban a prohibir por la gran afición que era no hicieron nada y cuando se dieron cuenta había una prohibición total a mí me tocó conocer Bélgica cuando en la época de gallos en cualquier pueblo de mediano tamaño había un reñidero y podían ir a las peleas y en dos años acabaron con todo absolutamente con todo los que todavía hay criadores en Bélgica que crían gallos pero se tienen que ir a jugarlos a Francia en Inglaterra es lo mismo en Inglaterra hay gente que cría gallos de pelea pero también va a jugarlos a Francia porque en Inglaterra o en Bélgica es ir a la cárcel es que te persigan es que te señalen con el dedo como una persona cruel entonces van y los juegan en Francia y regresan a sus lugares de origen tengo yo un amigo que me guardo su nombre que cría gallos de tipo oriental los van a pelear a Francia y la policía en Inglaterra la protectora de alemanes lo andaba persiguiendo no lo no lo podían agarrar peleando gallos porque los peleaba en Francia un día en la noche la protectora de animales contrató a una expolicía que estaba en retiro fue y le metió en su garage unas cajas con sangre de gallinas entonces llegaron los protectores de animales y con eso y lo mandaron a la cárcel pero a pesar de esto y que las multas pueden ser muy altas se siguen jugando gallos a veces entre amigos pero la mayoría de las veces van a Francia en Irlanda tanto del norte como Irlanda el país de Irlanda también juegan gallos tipo americano con el CAF americano el gallo navajero que se juega en Inglaterra y en Irlanda básicamente son de huevos que han llevado a Estados Unidos han desplazado las estirpes viejas no sé cómo lo jueguen ahorita en Irlanda pero hace unos años lo que hacían es que jugaban cerca de la frontera si llegaba la policía agarraban sus gallos se cruzaban así en metros a la frontera ya no les podían hacer nada pero siguen jugando gallos si tienes los contactos ves a la gente sabes que siguen jugando gallos en los otros países que sé que también juegan gallos es de lo que era la antigua Yugoslavia juegan gallos de tipo oriental y ahí es todo con espuelas pero no es legal pero digamos son tolerados no 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 he sabido por los contactos que tengo que los hayan perseguido son gallos que van de 3 y medio a 4 kilos y medio y traen mezclas de gallo que viene de Turquía viene de Asia Central que vienen de Japón de Taiwán de Vietnam de Tailandia y hacen sus mezclas y juegan en esa zona sé que también se pelean gallos en Rusia y no sé que sean perseguidos no sé que tanto sea la afición pero también se pelean gallos en Rusia más o menos ese es el panorama europeo wow pues amigos creo que nos quedamos muy satisfechos y lo que queremos comprometer doctor ahora ya verlo en el en el panorama en su granja si usted nos invita que nuestro público vea vea el gallo español en bueno no en vivo y en directo porque lo pasamos grabado pero que tenga esto y que nos platique un poco más acerca de la postura de la crianza cómo seleccionarlo un ave para cría y lo que tiene usted de sus familias ganadoras con mucho gusto si ustedes gustan esperamos que termine la pluma que ahorita están todos pelones los gallos tendría que ser para que los tengamos en buena pluma a principios de año digamos en enero y con mucho gusto lo recibo ahí y vemos lo que tengo algo más que nos quiera agregar doctor pues nada más a la afición que nos mantengamos unidos que estemos cerca de nuestros diputados y senadores que estemos atentos a que no nos vayan a pasar una ley que le hagamos a ver a nuestros diputados y a nuestros senadores que somos muchos que somos mucho más que los animalistas que representamos más votos que ellos de lo contrario va a ser un ataque como está siendo constante y donde nos descuidemos nos pueden prohibir los gallos y nos va a pasar lo que a Bélgica sé por ejemplo que Quintana Roo en una manifestación que se hizo porque habían prohibido los gallos se juntaron cerca de dos mil gentes los animalistas dijeron que ahora ellos iban a hacer su manifestación para demostrar cuántos eran y llegaron cinco personas pero cinco personas estaban haciendo todo el escándalo que hubieran hecho que se prohibieran las peleas de gallos ahí la sección nacional de creadores de aves de combate y algunas personas locales ayudaron tienen que estar los aficionados cerca de sus senadores cerca de sus diputados y cerca de ver que no les pasen unas leyes en lo oscurito porque después es muy difícil revertirlas y a todos les deseo que la próxima temporada tengan muchos éxitos y que se diviertan que aprendan a divertirse cuando ganan y cuando pierden y a socializar con los amigos galleros así es una pregunta más doctor mucha gente nos ha contactado y nos ha preguntado si usted tiene aves en venta y la venta también de los libros que usted tiene publicados los libros que tengo publicados los venden aquí en la oficina yo no los vendo o sea yo yo di la concesión yo no tengo ningún libro no sé de cuáles queden pero si hay creo que hay de los gallos orientales y creo que hay del gallo español ¿verdad? pueden dirigirse al teléfono que está en la caja del vermífugo del doctor Bixler aquí de la empresa y preguntar por la señora Araceli y con ella les dará el precio y mis gallos generalmente a mí me gusta cuando vende un gallo que lo vean pelear que lo vean en el palenque y si les gusta vendérselo a algunas personas se los ha llegado a regalar no produzco suficiente para vender una corrida o eso pero con mucho gusto si algo les gusta pues está a su disposición sería cosa de que fueran a alguno de los torneos donde participo porque ahí ven pelear el gallo y ya no les vende una historia sino ellos escogen el gallo si les gusta o no les gusta ¿verdad? ok bueno amigos ya quedaron aclarados sus dudas si hay libros en venta comuníquense en la cajita del vermífugo del doctor Bixler está el teléfono y pues bueno no nos resta más que agradecer su tiempo que haya estado una vez más con nosotros amigos síganos a través de Plática de Galleros en Facebook Plática de Galleros en YouTube Plática de Galleros y próximamente también vamos a estar en Gallicultura bajen la aplicación es solamente para Android pero también ahí vamos a tener material exclusivo donde vamos a compartir con todos ustedes y pues bueno muchísimas gracias vamos a pasar bien que tengan un buen día y amigos nos vemos por ahí en cualquier parte ¡Gracias! 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 Gracias.